Queremos dar inicio a esta conferencia de prensa, iniciando con un agradecimiento a todos los medios de comunicación que durante estos 400 días nos han acompañado en esta difícil situación que no sólo atraviesa la empresa, sino que hemos evidenciado a lo largo de este tiempo que ha afectado a miles de guatemaltecos, empresas y que realmente es un caso que está afectando a todos los guatemaltecos. Nos acompaña hoy nuestra directora de Asuntos Corporativos, Gabriela Roca. Mi nombre es Andrés Dávila, soy el gerente de comunicación para los que todavía aún no he tenido el gusto de conocer. Y la idea de esta conferencia básicamente era poderles actualizar la situación tan difícil en la que estamos después de 400 días y 289 días sin que la corte emita una resolución. Queremos hacer ese conocimiento que durante todo este tiempo hemos continuado, cumpliendo con nuestros compromisos patronales, pagándole a más del 50% de nuestros colaboradores. Lamentablemente ya hemos tenido que despedir más de 500 colaboradores en enero y en marzo y entendemos que esta es una situación difícil, pero también es insostenible el continuar la operación de esa forma. De igual forma queremos informarles que desde un inicio el Ministerio de Ambiente nos exigió continuar con todas las gestiones y medidas de mitigación ambiental que hasta la fecha se han cumplido a pesar de que hemos tenido serias dificultades para poder atravesar el combustible. Recuerden que nosotros continuamos generando con diésel y esto nos ha costado, digamos, nos ha sido dificultoso para poder continuar con esas medidas de gestión ambiental. Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, esta incertidumbre no está causando solo un daño a una empresa, sino que está afectando al propio municipio de San Rafael de las Flores, que este año ha dejado de recibir 40 millones de quetzales, sin contar los que se pudieron haber pagado el año pasado también y también los más de 440 millones de quetzales que el Estado de Guatemala ha dejado de recaudar durante estos 400 días. Recordemos que cada día que pasa la economía del país está perdiendo 5.1 millones de quetzales, que es el concepto de pago de salarios, regalías, impuestos y pago a proveedores. Sin más, hemos preparado una presentación que nuestra licenciada va a hacer, la presentación para poderlos actualizar en el caso, debido a que en las últimas semanas han habido alguna desinformación que nos está preocupando y que queremos aclararla y aprovechar esta oportunidad para explicarles realmente en qué procesos, en qué parte se encuentra el proceso. Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días, señores periodistas. Me uno al agradecimiento de Andrés en el acompañamiento responsable que la prensa guatemalteca e internacional ha hecho sobre este caso. Y esta conferencia tiene por objeto darles a ustedes más insumos para que nos puedan ayudar a aclararle a la población lo que realmente está pasando en este caso. Es importante que recordemos que todo esto sucede en un amparo presentado por la organización ambientalista Calas en contra del Estado de Guatemala, del Ministerio de Energía y Minas. El amparo nunca ha sido presentado en contra de Mineras en Rafael. Ya que Mineras en Rafael, en este caso, es un tercero afectado por el amparo. Es importante no olvidar también que en un amparo debe haber siempre un acto reclamado. Y en este caso, el acto reclamado nada tiene que ver con otros temas que han pretendido inculcar o desinformar. El amparo es en contra del Estado porque se plantea asumiendo que el Ministerio de Energía y Minas no llevó a cabo la consulta de pueblos indígenas regulada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo previo al otorgamiento de la licencia. Ese es el acto reclamado. Yo los invito a ustedes, señores periodistas, a que puedan acudir a la Corte y pedir expresamente copia del memorial de amparo. Pero el amparo está resumido y se circunscribe a el tema de la aplicación en él, el Convenio 169. Mineras en Rafael es entonces un tercero afectado por un amparo provisional. La Corte Suprema de Justicia consideró que mientras el amparo se resolvía, la licencia minera tenía que quedar en suspenso. Sin embargo, es importante aclarar que hemos visto algunas publicaciones de prensa que insisten en que el objeto del amparo es suspender definitivamente la licencia en contra de Mineras en Rafael. Y nuevamente les repito, esto es totalmente mentira. A pesar que la ley de amparo le señala a los magistrados un plazo perentorio de cinco días luego de la vista pública para dictar una sentencia, el día de hoy, como Andrés bien le ha mencionado, se cumplen 289 días sin que esa Corte de Constitucionalidad dicta la sentencia que la ley le ordena. También es importante recordar, y ustedes nos acompañaron a cubrir la noticia, la Corte Suprema de Justicia, el 8 de septiembre del año 2017, emitió ya una sentencia definitiva en este caso. ¿Y qué resolvió? Resolvió que el Ministerio de Energía y Minas incumplió con haber llevado a cabo el proceso de consulta de conformidad con el convenio 169 y, por lo tanto, ordenó que dicho Ministerio llevara a cabo la consulta. También, en dicha sentencia, se confirmó la posibilidad del proyecto minero de regresar y reiniciar sus operaciones, porque, como recordarán, el amparo fue previsional mientras emitiera dicha sentencia. Sorpresivamente, la organización amparista Calas apeló dicho fallo, argumentando no estar de acuerdo con el mismo. No obstante, el mismo le fue favorable, ya que el amparo fue otorgado. Sabemos, a través de las redes sociales y en la misma vista pública, que Calas expresó que no es su interés la consulta, sino que lo que pretende realmente es que Minas en Rafael abandone el país y deje de utilizar la licencia. Cosa que, como les repito, no es el objeto ni del amparo y en ningún momento ha sido el tema principal del proceso. No obstante, la Corte Suprema de Justicia le autorizó a Minas en Rafael reiniciar sus operaciones para evitar la desinformación y la conflictividad que este tipo de casos puede generar. Minas en Rafael decidió esperar, en confianza de la ley de amparo, la resolución definitiva de la apelación, es decir, la sentencia admitida que se debía admitir por parte de la Corte de Constitucionalidad. Este proceso en sí mismo contiene una serie de violaciones a la ley de amparo y otras leyes que hemos compartido en otras conferencias con ustedes y despierta muchísimas dudas. ¿Por qué, a pesar del tiempo que ha pasado, jamás se ha obtenido una respuesta clara de parte de la Corte de Constitucionalidad ni de sus magistrados a la pregunta simple de ¿por qué no resuelven? Este caso ha sido evaluado internacional y nacionalmente como un caso de suma preocupación. Y tanto el cuerpo diplomático como las distintas autoridades de gobierno, Mineras en Rafael e incluso la prensa, hemos respetado pacientemente la respuesta de la Corte de Constitucionalidad en cumplimiento de la ley de amparo. Les quiero compartir que la última actuación para impulsar el proceso de parte de los magistrados de la Corte sucede el 12 de marzo del 2018. Y esta consiste en que 138 días fuera de plazo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad solicitan un auto para mejor fallar, es decir, consideran que les hace falta información para resolver. En gran parte de esa información que también compartimos con ustedes, estaba ya en el expediente y en gran parte la información pertinente a los estudios solicitados a las universidades nada tiene que ver con el objeto del amparo. Pero a pesar de eso, Mineras en Rafael decidió esperar pacientemente que dichas universidades y ministerios cumplieran con el plazo pedentorio de 15 días hábiles que se les otorgó. A la presente fecha, ignoramos de forma oficial si los ministerios y las universidades presentaron la información. Es conocido a través de los medios que esa información fue presentada. La realidad, como les comentamos, es que de esa fecha hasta acá, hemos tenido que vivir de rumores, de interrogantes, desconocimos por completo el estatus del proceso legal. Asumimos que a la presente fecha debe existir ya una ponencia en la que se resumen las actuaciones y se aborde del caso del amparo. Porque lo que sí es cierto es que la Corte de Constitucionalidad sólo puede fallar basada en hechos verídicos, comprobables y con pertenencia del amparo. Durante varios meses fue incluso imposible determinar quién era el pleno de magistrados que conocería definitivamente de nuestro amparo, habiendo una alta discrepancia entre lo que reflejaba el sistema informático de la Corte y lo que se nos informaba a través del acceso a la información pública. Ante tal incertidumbre y violación completa de todos los plazos de ley, nosotros hacemos de público conocimiento y la alta preocupación internacional y nacional que existen sobre este caso. No es posible ya dar respuestas apodadas a la ley o a la costumbre, porque lo que sí es evidente es que este caso ha sido manejado de forma distinta a todos los casos antecedentes. Gracias, Gaby. De igual forma nos preocupa que en las últimas semanas hayan habido publicaciones a las que, como decía la licenciada Roca, no hemos tenido acceso y que se estén utilizando para tratar de desviar la atención y sorprender a los magistrados en su buena fe. Nos preocupa que el resultado de la información solicitada nunca ha sido puesto en conocimiento a Mineras San Rafael, pero sorpresivamente sí ha sido publicada por estos medios de comunicación con el único objetivo de desinformar. No entendemos si es por desconocimiento o porque tengan otro interés. insistimos, este caso es sobre la aplicación o no del convenio 169 de la OIT, que debe hacer el gobierno al respecto, si consultar o no. Nos preocupa que cuando se consulta la corte sobre nuestro caso, ¿por qué no se ha resuelto? La respuesta es que este caso es muy difícil. Sin embargo, ya existe un camino trazado por esta misma corte y este caso es un caso jurídico, no es un caso difícil. Es un acto reclamado concreto, una sentencia ya emitida por un tribunal inferior, que es la Corte Suprema de Justicia, que siguió de igual forma el lineamiento planteado por la Corte Constitucionalidad, que es la Corte Constitucionalidad en el caso de Oshek, el 26 de mayo del 2017. Lamentamos que la Corte Constitucionalidad no imparta justicia pronta, lamentamos este retardo judicial evidente. Si bien el retardo en la justicia ha causado daños tangibles e inminibles, también ha causado daños irreparables a Guatemala y a los guatemaltecos. Como país, nos llevará mucho tiempo recuperar la confianza de los inversionistas internacionales para que puedan volver a invertir en Guatemala. A pesar del retardo, Minera San Rafael ha cumplido con sus deberes y obligaciones. La Corte Constitucionalidad también tiene deberes que cumplir. A 400 días en los que las consecuencias de un amparo presentado por una organización cuestionada las hemos pagado la empresa, los trabajadores, los más de 600 proveedores guatemaltecos, el presupuesto general de la nación, las proyecciones de crecimiento del país y la reputación de Guatemala como un mercado certero para invertir. Nos preguntamos entonces, ¿quién se beneficia con esta suspensión? Este retardo y este retroceso en el proceso de transparencia y de generación de confianza en el sistema judicial y un país que necesita reglas claras y justicia pronta que genere progreso. Queremos hacer también de ese conocimiento que el día de hoy estaremos presentando nuevamente un memorial ante la Corte de Constitucionalidad para que puedan los magistrados resolver ya. Por último, también queremos mencionar e insistir que este caso no es un caso únicamente que afecta a Minera San Rafael o a una empresa. Es un caso que está afectando a miles de guatemaltecos. Los resultados son tangibles y por eso exhortamos a la comunidad internacional, sector privado organizado, entidades gremiales, organismos del Estado y a la población guatemalteca en general en que se pronuncie respecto a que la Corte pueda emitir fallos apegados a derecho cumpliendo con los plazos establecidos por la ley. Muchas gracias. Cualquier duda, la licenciada Roca ya estamos a su disposición. ¿Cuánto tiempo más puede comportar la empresa con esa situación? ¿Hemos hablado por los cinco días? ¿Podría aportar por los cinco más? Gracias Henry. Es una pregunta muy importante. Efectivamente la situación de la empresa es complicada. En este momento, como mencioné, hemos tenido que despedir a 500 colaboradores y esta es una situación que de continuar vamos a tener que recurrir a unas instancias similares porque la empresa definitivamente no puede continuar con una operación de esta naturaleza sin estar operando de forma regular. Muchísimas gracias, Rosa María. En este momento no existe aún esa demanda, sin embargo, si hacemos de público conocimiento que Tajo no va a escatimar en utilizar cualquier recurso legal que tenga. Lamentablemente una demanda internacional no responsabiliza a los verdaderos culpables de este daño, sino que una demanda internacional la pagamos todos los guatemaltecos. Y Tajo cree y confía en que Guatemala se merece empresas que confían y que sigan invirtiendo y que lo importante es que los responsables de esta situación al final respondan a la ley y a la población. Buenos días, respecto a qué ni conozco, ¿a qué se debe ese retraso si la misma Corte ya no respeta la ley? ¿A quién podrían estar se refiriendo o qué podrían estar? Muchísimas gracias por la pregunta. Lamentablemente no tenemos la respuesta. Lo que sí sabemos es a quién están perjudicando y nos están perjudicando a todos. A nuestra generación y a las generaciones futuras definitivamente. Guatemala está siendo considerada como un país de altísimo riesgo para invertir. Y esto no beneficia a nadie. No sabemos a quién beneficia y lo que sí sabemos es a quién perjudica. Por eso es que los invitamos y los hemos continuado invitando y les agradecemos siempre su presencia. Cuestionemos. Levanten la voz y empecemos a preguntar a quién beneficia el retorno. En un momento en donde todos los días y horas son hábiles. 289 días deberían de ser más que suficientes. ¿Tienes una estimación de las pérdidas que han mencionado en el cierre de los 40 años? Sí, gracias, señor Lore. Te cuento. Efectivamente, las pérdidas de la empresa las va a hacer pública en su momento en nuestra casa matriz. Sin embargo, recordemos que si se pierden diariamente 5.1 millones de quetzales diarios, hasta la fecha en estos 400 días el Estado de Guatemala o la economía nacional del país ha dejado de ingresar más de 2.040 millones de quetzales que responden en impuestos, regalías, pagos salarios y pagos a proveedores. Si no existieran más preguntas o si quisieran hacerlas después con mucho gusto, antes de dar… ¿Sí? Miren, este memorial no es necesario. La verdad que este memorial es simbólico. Queremos que los magistrados vayan sumando los daños que han causado al país y a la empresa. Los días han transcurrido y entonces lo que estamos haciendo es un memorial que resume y esto que les estamos diciendo hoy, les estamos poniendo la ley que la Corte conoce y solicitándoles que dicten sentencia porque este proceso está en estado de resolver hace más de 289 días. Gracias, Rosa María. Efectivamente, a eso es a lo que nos referimos, de que nosotros no hemos tenido acceso a esos informes. Por lo tanto, no sabemos qué dicen esos informes más allá de lo que se reportó en los medios de comunicación. No obstante, sí, ya hemos solicitado a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública dichos informes para poderlos analizar y hasta el momento no se nos han hecho entrega a los mismos. Tal vez aclarando ese tema, Rosa María, no olvidemos que la Corte Suprema de Justicia ya determinó que habiendo considerado ciertos criterios que sí había xincas, población xinca en el área y por eso ordenó llevar a cabo la consulta que ya en este tiempo pudiera haber terminado con éxito. Sin embargo, por esta suspensión, pues dicha consulta no ha sido llevada acá. Bueno, muchas gracias. Lo que quería finalizar es que la próxima semana estaremos abriendo una visita a la mina para todos aquellos que quieran ir, sean bienvenidos, pueden dirigirse con Manuel Pugasangre para poderse apuntar. La visita la estamos planificando para finales de la próxima semana y la idea es que ustedes también, aquellos que no conocen aún la mina, puedan asistir y conocer y hacer las preguntas que tengan respecto a la operación. Muchas gracias.